Estamos en estos días y hasta meses, en el mes de octubre, con condiciones de un niño fuerte. Eso esperamos que se dé su máxima intensidad entre diciembre y marzo. Y para extenderse un poco en abril, hasta abril más o menos. ¿Pero no decir en qué posibilidades hay de que sea fuerte el fenómeno del niño en nuestra provincia? Bueno, el ENFEN ha dicho que es un 45% de que sea fuerte y 55% de que sea extraordinario. Pero viendo nosotros vemos que más o menos tiene un 70% de que sea fuerte y de extraordinario no le vemos nada. Si no, estamos viendo más o menos las condiciones del 97-98. ¿En qué afectaría nuestra región? Normalmente un niño fuerte. Nuestra región afecta con fuertes lluvias que les han presentado una fuerte convicción local. Y esas fuertes lluvias instantáneas y torrenciales causan desbordes e inundaciones, como en el caso del río Ica. ¿Cuáles serían las ondas más afectadas, Ica, en un futuro, en un eventual inundación? En el caso de las ondas afectadas ya es conocido. Ayer lo hicieron creo que un simulacro ahí en el campo. ¿El niño cómo se puede presentar en la región? El niño ya se presentó desde marzo. Desde una situación débil hasta la fecha que estamos en una situación fuerte. Y en caso de que fuese extraordinario, ¿cómo sería...? En caso de que fuese extraordinario, del 97-98 al 2015-2016, ¿cuántos años han recurrido? 16 o 17 años. En 16 o 17 años, ¿qué hemos hecho los humanos? Hemos contaminado más el ambiente. Ahora, esa contaminación hace que haya un cierto cambio climático. Por lo tanto, no podemos esperar exactamente que sea igual al 97-98 al niño. Puede ser extraordinario, como se está diciendo. Ahora, siendo extraordinario, yo de repente puedo decir que la lluvia no va a ser mucho más. Puede ser diferente, pero no mucho más. Pero esperemos y estamos preparados nosotros para recibir una lluvia de parecido al 97-98. ¿De qué instrumentos se basan para determinar el clima? Nosotros tenemos estaciones meteorológicas automáticas desde la zona de Chocloncocha hasta la zona de Ococaja, que está en la parte baja. ¿Descubre todo lo que es la región de Ica? Descubre toda la cuenca del río Ica. La cuenca, ahora estamos estudiando solo la cuenca. Tenemos la cuenca desde Chincha hasta Nazca. Preguntándonos eso, ¿sí? Estamos preocupados, ¿por qué? Porque nosotros, a nivel de Sudamérica, somos el país que somos más afectados por esta color azul, que son inundaciones, que afectan a todos los sectores. Y a nivel de Sudamérica, el Perú, desde que el color del dinero que necesita el 98, perdió 3.400 millones de dólares, que implicaron el 4.5% del PBI. Ningún otro país, el Perú, que tenemos los vecinos, han perdido uno de nosotros. Entonces, por eso es que estudiamos el renomero y nos preocupamos con el renomero de niño. ¿Dónde hacemos el seguimiento del renomero de niño nosotros? En estos cuatro regiones, niño 4, niño 3, 4, niño 3 y niño 1 más 2, que está cerca de nuestras costas. El fenómeno del niño es un problema mundial. No tiene país, no tiene origen.